bueno amigos como están espero que se encuentren muy bien bueno acá tenemos a elenita como amaneciste elena calidad hay un poco de sol ok antes de entrar a la casa y asmín te quita los zapatos bueno así dicen unos comentarios así dicen los comentarios de mí quítate los zapatos que no quiero algo así decir en comentarios estoy bromeando ahorita con él y qué tal Dayana hola amigos como están espero que se encuentren muy bien antes de entrar al video no olvides dejar tu like suscribirte y seguir viéndonos día a día hola baby dice aquí mire hola ahí está pues y por acá tenemos a Sonia qué tal Sonia pues muy bien gracias a dios cómo están ustedes saludos Sonia la tóxica del mundo ay bella no soy la única tóxico cómo dice tóxica o tóxico tóxica tóxica pero bella pero fella dice bueno aquí tenemos a mi corazón que palpita día a día qué tal mi gente linda el sol mucho afecta qué tal como están bendiciones a cada uno de ustedes espero que les guste nuestro video y dejen su like compártelo y suscríbanse ay mira qué chulo el reflector tiene el lente un labio seducción mira bueno vamos a entrar adentro quítense los zapatos por favor sí por favor bueno antes de todo voy a mostrar un poco lo que está la casa por acá estamos mostrando ahí está miren ustedes bueno vamos a subir un poco para que ustedes vean cómo quedó miren ahí está bueno entonces queremos tocarles un tema muy interesante que que por supuesto que vamos a estar explicando acá y a veces ustedes pueden ver la chimenea ya se quedó ahí el pasamano ya quedó también y estábamos platicando vamos a ver se mira un poco oscuro pañoso te vas a entrar allá para que se mire un poco claro me voy a apoyar con el clavo ahí está hoy sí bueno de qué se trata hoy ay 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 cómele lele me estás casando yo no es backbunny no es backbunny backbunny cómo es backbunny ah eso no es eso es niki yam ah niki yam bueno entonces estábamos viendo unos comentarios ahí decían color que nosotros queremos que las personas nos den una opinión qué color sería bueno así es para pintar la casa por lo de afuera o sea que lo que está aquí de afuera por afuera no yo estoy pidiendo ahorita una opinión qué color le gustaría a la gente de afuera y a todo opinen mis queridos amigos y amigas opinen qué color lo vamos a pintar nuestra casita nuestro hogar eso vamos a ver qué color un color morado un color celeste otro color rosado arco iris bueno este acá miren ustedes tal vez ustedes nos pueden dar una opinión qué color sería bueno que sería bueno aquí lo de afuera y por supuesto me imagino que se va un color todo alrededor de la casa entonces ahorita queremos tocarle el tema lo de adentro lo de adentro entonces queremos que ustedes opinen qué color es que va a pintar el noel afuera y comenten ahí cuál es el color ahorita tal vez ahí escogemos un color bueno entonces también bueno por lo que estaba pensando yo sería bueno un color así como está aquí miren no sé qué opinen ellos miren ve un color de esto por dentro sería bonito miren a mí me gusta el color pero las personas de repente alguien de ustedes saben saben de color si no te gusta el color no es que queremos ver el color si estamos curiosas si le estaba diciendo a Sonia que como cafecito mira ah píntale ese mismo color blanco con cafecito eso le estaba diciendo a Sonia ah si está bonito qué opinen con un color cafecito pues a mí estaría bueno miren bueno pero ahí a las personas vamos a ver qué bueno ahorita estamos hablando lo que es por dentro entonces lo de afuera ya sería otro color por ejemplo que me dijeran mira no hay un color rojo afuera hay un color como rosadito adentro pues que sea moda a ver no pero por eso lo que en un es un comentario mío que sí digamos un suscriptor ya comentó ajá y que sea el fin de la casa de dos colores la mitad de abajo y la mitad de la pinta ¿cómo así? Sonia pues la mitad no tiene chiste es que ellos están diciendo que así como está la casa de él y la primera casa que hizo ah que abajo puso como color corintio y otra ah sí eso tiene que ir siempre abajo siempre tiene que ir una filita de un color sí o sea que o sea que yo solo estoy pidiendo un color porque esa ley tiene que ir un color como blanco no como el color de Eddy ajá corintio abajo ya después para arriba ya sería ese es otro color que se va a utilizar de eso me estoy refiriendo yo no sé que de abajo siempre va a llevar de aquí ve como de aquí digo ya ve sí para ajá pero y hay que ver como se tiene que arreglar esto todavía para echar el sí todavía falta por eso hicimos hicimos este video para que las personas opinen qué color cuál no cuál sí sí que no se vea triste la casa exacto mira que chulo se mira aquí el color está muy bien está bonito y no hace mucho calor guardo aquí luego tapado allá sí porque ayer sí cayó la lluvia entonces aquí la chimenea ya se hizo ahí está ahí está ahí están viendo qué bonito se mira el cielo mira allá el mismo sí y qué bonito ya de esa cara no se ha sacado no todavía no se ha sacado bien bueno y nosotros estamos aquí a lo que es donde está la ventana que ya próximo lo van a poner también entonces ahí lo tienen que tallar todavía ahí lo tienen que tallar tienen que arreglar ¿lo van a tallar también? sí mira Toñita las tablitas que están ahí lo van a sacar todavía no vayas a pensar que eso ahí quedó de una vez no lo van a sacar todavía lo van a sacar todavía sí eso me lo vieron lo van a pegar todo si porque ese día te pregunté la tallita como está acá ah bueno me gusta tiene algo ahí entonces antes de avisarte te estoy diciendo una vez que las tablas se van a sacar y sí lo tienen que sacar y mira aquí abajo la tabla ahí también aquí abajo ya se van a tallar también ya están horneadas las gallinas ah las gallinas tres hay pollo blanco y pollo bien horneado no solo pan quemado está fresco yo puse mi cachete no hay un color como ese es como color azul pálido cambio lo que tenés tú es azul fuerte porque el de suene el de suene es azul pálido azul encendido bien igual se mira aquí en la cámara se mira igualito igualito por lo que veo que el pantalón de Yasmin creo que sí está bonito ese color él estaba diciendo el color ¿qué te gustaría a ti Toñita? pues para mí no sé va a ver a lo que venga la idea de lo que venga ah va a todo lo voy a pintar un color negro todo no bueno tú lo voy a una calidad no dejate que pero con azul fíjate que si pones un color algo diferente aquí ya lo alumbrado lo que es de la luz ya no te alumbra que se diga pero el que lo encienda más un color lo he visto y el que lo encienda más clarito lo hace sí que tuviera no se manchara la pared solo el repeo que quedara bonito al blanco pero como siempre se mancha entonces no tiene chiste no que es el color blanco eso sí da color cuando encender la luz un solo alumbra que chulo cambia otro color diferente como que lo apaga la luz para el color de la bombilla ajá para el color de la bombilla y lo bueno que esta lámina fue que se compró de este color miren porque la verdad cuando se alumbra ayuda también al alumbra abajo por lo blanco ah sí aquí todavía falta pero sí lo que la casa ya está ya está gracias a Dios ya falta la ventana y falta donde está la pila también sí bueno creo que ah sí ya se me fue los minutos no me había dado cuenta 11 vamos a llegar ya bueno entonces gracias y nos despedimos adiós espero que les guste os piden su color favorito y comenten se me cuidan adiós 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 va pues que te vaya bien adiós